Matemática. Eje temático, números y proporcionalidad. A continuación veremos los números primos. Los números primos son aquellos números naturales que solo tienen dos divisores, el 1 y sí mismo. Un número que no es primo, es decir que tiene más de dos divisores, se denomina un número compuesto. El 0 y el 1 por convención no se consideran ni primos ni compuestos. Ahora, entonces, ¿cuáles son los números primos? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Veamos. Preguntemos primero si el 2 es primo. Recuerde que si es primo, entonces tiene solo dos divisores, el 1 y sí mismo. Los divisores del 2 son el 1 y el 2. Como son el 1 y sí mismo, entonces el número 2 sí es primo. ¿El 3 es primo? Veamos. Los divisores del número 3 son el 1 y el 3. Y por lo tanto, como son el 1 y sí mismo, el 3 también es primo. ¿El 4 será un número primo? Sus divisores son el 1, el 2, porque el 4 es divisible por 2, y el 4, y por lo tanto, el número 4 no es un número primo. ¿El número 5 será primo? Sí, porque sus divisores son el 1 y el 5. ¿El 6 será número primo? Los divisores del 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6. Este número es divisible, además de 1 y sí mismo, por otros dos números y por lo tanto no es un número primo. ¿El 7 será un número primo? Sus divisores son solamente el 1 y el 7, ninguno de los otros números dividen al 7, y por lo tanto, sí es un número primo, etc. Hasta ahora los números primos que llevamos son el 2, el 3, el 5, el 7, y estos números continúan. Entonces, tenemos algunas características que ya podemos observar. Todo número par mayor que 2 es divisible por 2, y por lo tanto, no es un número primo. Los números pares no son números primos, excepto el número 2, es el único número primo par. Además, todos los números terminados en 5 son múltiplos de 5, y por lo tanto, tampoco son primos. El único número terminado en 5 que es primo, es justamente el 5. Por lo tanto, exceptuando el 2 y el 5, los números primos terminan o en 1, en 3, en 7, o en 9. Ahora entonces, el conjunto de los números primos hasta el 100, es ese que está ahí. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Pero, ojo, que estos números continúan, eso solo hasta el 100. Bien, y Euclides, un matemático, filósofo griego, postuló un teorema que dice lo siguiente. Dice que el conjunto formado por los números primos es infinito. Lo postuló y lo demostró matemáticamente. Como consecuencia de esto, es imposible determinar todos los números primos. Porque recuerde que los números naturales son infinitos, y los números primos, que son parte de los naturales, según Euclides, son infinitos. Entonces, como tienen una cantidad infinita de números, no podemos determinarlos todos. Ahora, ¿cómo podremos determinar si un número en particular es primo? Veámoslo con un ejemplo y vamos a ir dando una metodología. Queremos determinar si el número 277 es primo. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la última cifra y ver si es par, o sea, 2, 4, 6, 8 o 0, o si es 5, entonces no es primo. Como este termina en 7, entonces tenemos que hacerle un análisis un poco mayor. Y para eso debemos seguir el siguiente método. Lo primero es que tenemos que determinar la raíz cuadrada del número. Entonces, en este caso, necesitamos saber cuánto vale la raíz de 277. Lo podemos hacer con un método matemático que hay, o lo pueden hacer con su calculadora, y vamos a ver que la raíz de 277 es aproximadamente 16,6. ¿Para qué hacemos eso? Porque el siguiente paso dice que debemos determinar los números primos entre 2 y esa raíz cuadrada, o sea, entre 2 y 16,6. Eso uno se lo va aprendiendo con el tiempo y sabe que el 2 es primo, que el 3 es primo, que el 5, el 7, el 11, el 13, y después de eso viene el 17, pero el 17 ya es mayor que 16 y por lo tanto no nos sirve. Llegamos hasta ahí. Esos son los números que estamos buscando. Eso es el paso 2. ¿Para qué tenemos esos números? Porque en el paso 3 nos dice que debemos comprobar si el número, o sea, si este 277 es divisible por esos números primos que están ahí. Si es divisible por alguno de ellos, entonces no es primo. Si no es divisible por ninguno de ellos, entonces el número es primo. Veamos. 277 no es par, por lo tanto no es divisor de 2. 277 no es divisible por 3. ¿Por qué? Porque 7 más 7 más 2 son 16, que no es múltiplo de 3. 277 no es divisible por 5. ¿Por qué? Porque no termina en 0 ni en 5. 277 no es divisible por 7. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso es más fácil hacer la división. 277 dividido por 7, en realidad da, si lo hacemos con calculadora, 39,5. La división no es exacta, por lo tanto el 7 no es divisor de 277. Lo mismo con el 11, hagamos la división. 277 dividido por 11, y eso da aproximadamente 25,1. Como la división no es exacta, entonces el 11 no es divisor de 277, y lo descartamos. Y hagamos lo mismo con el 13. Preguntémonos por 277 dividido por 13, que es aproximadamente 21,3. Como la división no es exacta, entonces el 13 tampoco es divisor de 277. Entonces este último paso nos dice que, como ninguno de esos números primos antes de la raíz cuadrada de 277 era divisor de 277, eso implica necesariamente que el 277 es primo. Ese método vamos a ocupar para determinar si cualquier número es un número primo.